Mientras tanto, el pobre Jaimito anda sufriendo porque la Alesia regresó con el remo hoy. Ahí están esos dos otra vez. Sí, ni me di cuenta. ¡Chico! ¡Lávame la caña! Idiota. ¿Sabes una cosa, Kimberly? Estoy bien cansado. Creo que me voy a meter una jateada. ¿Tanto así? Ya, bueno, ni modo. Me iré a mi casa, pues. ¡Remo! ¡Tiempo, que no te veía! ¿Qué tal? Bien. ¿Has venido a ver a Chris? No, no. De hecho, a Ale. ¿Van a regresar? Aún no lo sé. No me digas que se está haciendo la difícil. Oye, ¿qué haces en mi casa? ¡La Kikri Pitillo Montalbán! ¡La remasa de concha! ¡Me cuido! ¡No! ¡Qué parados son. Ese saludo es un clásico, hija. No me digan que ustedes... Oye, no aprendes tú. Lo mismo pensé yo, pero... Ah, así que eres un gran chef. Todo un chef. Y va a trabajar conmigo en mi nuevo restaurante. Creo que dejé mi cartel en tu carro. Ah, pero te acompaño. No, tranquilo. Dame la llave en más. Gracias. ¿Qué haces? Se me había caído algo al piso y vine a recogerlo. Ya lo tengo. Me quito. Chao. No, no, no. Tú no te vas. ¿Qué tienes en la mano? Dedos. En la palma. Líneas. ¡Oh, ven la mano! No, 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 no. No, por favor. Así que le quería reventar la llanta a mi enamorado. ¿Tú qué? Ay, no te va a ser que no escuchaste. Así que ya sabes, la próxima vez que me vuelvas a acosar, te la vas a ver con Remo. ¿Remo? Remo Sánchez Concha. Mi enamorado. Ya fui. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué tan risueña? Ay, es que Joel me manda unas cosas tan graciosas el celular. ¿Joel? ¿Te estás escribiendo con el hermano de Laj? Ay, no hables así. Y sí, me estoy escribiendo con Joel. Ay, vas a ver, Macarena. Ay, Aresia, por favor. Voy a bañarme. Le estará mandando. Ay, por Dios. ¿Qué haces? Quiero pensar, quiero respirar, y nada me detiene. Soy fugaz, soy una estrella, frío a mi manera. Simplemente bella. No. Te tengo. No te voy a aceptar. Vale, ya, ok. Qué buena escena la del water, por Dios. Me he quedado con esa imagen, no sé por qué. Yo te molesto por otro. Ah, perdón. Ok. Entonces. Me he quedado con esa imagen.